El estadio que se prepara para recibir un partidazo emocionante ha estado el caminar a este maravilloso escenario. No cambien de canal, no apaguen esta transmisión de EA Sports para el partido en el que Portugal enfrentará a España. ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta gran jornada de fútbol desde el Cardiff City Stadium. Fernando Palomo junto a Mario Kempis. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. ¡Portugal enfrentará a España! Sí, realmente, Fernando estamos esperando con muchas ganas que este partido ya conmigo. Rafael Guerrero y Número 7, Cristiano Ronaldo. ¡Gracias! Una alineación punzante que buscará provocar errores a fuerza de una presión permanente. Ahora te digo, es un equipo muy inteligente porque busca presionar y sabe dónde presionar. Con toda su calidad en el plantel, el técnico español ha elegido estos 11 titulares. ¡Qué parrizaba! Lague estará defendiendo el arco. Aymeric Laporte trabajará junto a Nacho en la defensa. Hoy Arzabal saldrá con Diago Aspas como extremos. El elegido para el ataque, Álvaro Morata. Arranca este partido, mueve la pelota el cuadro de Portugal. Y ahí va avanzando nomás. ¡Ciega, ciega! Dice la jueza. Y ahí está la referee que marca la falta y deja sin efecto la ley de la ventaja. Toca un compañero. Cristiano que sube por la banda. Tiro de esquina al centro del área. Muy pobre despeje. No habrá más posibilidades hasta acá llega. Y a Gospas. Morata. ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? ¡Ahí está! ¡Dicentados! ¡Estámonos se abrieron aquí al marcador! Entretenido hasta ahora. Aún así lo estamos. ¡No! ¡Se saca de encima la marca! ¡Otra vez volan a perder la marca y quedan mal parados! Hasta ahí llegaron. Se frustró el peligro. ¡Ay, Merrick Laporte! ¡Calla! 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 ¡Nacho! Con la pelota Carvajal. Pierden la posesión. Díaz. ¡Qué reino! ¡Toma el balón! Así que tiene ojo de hóvil a la refería a Pitadorsa. ¡Pedri! ¡Ahí está Pedri! ¡Diago Aspa! ¡Puerta que voy a gritar! ¡Lo ha pegado bien! Desde ahí una perra un poco más abajo era. ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Tiene Bernardo Silva! ¡Logra frenar el ataque! ¡José Gallá! ¡Morata! ¡Atento! ¡Buen pase! ¡Se viene el gol! ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Esto puede llevar Paz y Calma este equipo! Siguete esperando. ¡Vamos a verlo con tranquilidad! Y cuidado que no pase por el camisón porque si no nos pegan la cabeza y nos quedemos un par de metros. Y conecto la pizarra 2 a 0. ¡Vamos a verlo con tranquilidad! ¡Vamos a verlo con tranquilidad! ¡El cuadro es portugués ahora con espacio por el costado! ¡Lo dejó en el camino! ¡Controlo Joe Félix! ¡Ya vieron la pelota que parecía muy compleja! ¡Nacho! ¡Rodrigo en el balón! Gaia Licencia que te permite el resultado Tener la pelota en la mitad Joe Cancillo la lleva Bien cortado el centro por la porta Que bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa Pelota para Joe Félix La tribuna que le pide que le pegue Lo queda bien la pelota Intentando alejar el peligro Para caer nuevamente en el fuego Esta no lo falla Hay falta y la refería que pita penal Y con esto se pueden acercar en el marcador Es penal pero solo le ha sacado la amarilla Bueno por lo menos es lo que han ganado No han perdido el hombre pero si tienen un penal en contra Está en carrera viene bien Gol ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque les pegó con alta herida Y fue un golazo Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Muy inteligente cambio de frente Ahí está Murano Buena intervención Va la pelota desde el córner a la olla Este mal rechaza que está complicando todo Por ahí está buscando un hueco Murata Ahí está Dos de diferencia en el marcador La tranquilidad que andaba buscando la cara de Conseguro Bueno Mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Pero por la jugada tenía que terminar el gol Y por ahora el marcador 3 a 1 Todo pelota en la entrada Miquel Merino La pelota que se encuentra con Rodri Pedri Acá se viene Pedri Y esto puede terminar bien Yago Aspas Se viene Pedri Se viene Gol A España La verdad que esto es lo que nos gusta Cada jugada siempre es un peligro el gol Y algunas de ellas hasta terminan en goles Los números no mienten Son fríos Pero dicen la verdad El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo José Gaya Rodri con el balón Sigue en ese juego De mover la pelota de un lado a otro Gaya La pelota que se encuentra con Rodri Rodri Esto puede terminar un gol Estaba cerquita del arco Y la ha desperdiciado Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil Barbajal Miquel Merino Y repiten para ir con Carvajal Ahí está y puede ser Lo maté Uno, dos, tres Tripleta Este no te perdona Desde cualquier parte del campo Está anotando Es un pedazo de jugadorazo Y no crean que esto ha sido todo 5 a 1 Habrá más Bruno Fernández Bruno Fernández Bernardo Silva La oportunidad para Bernardo Silva Se viene ahí la jugada Jochen Silo la lleva Con este pitazo lo vamos al vestuario Este es uno de aquellos partidos que conmueven una actuación formidable Bueno, Fernando siempre se ha dicho Que mientras más pruebe el arco Las oportunidades se van mayores Este pateó mucho Y consiguió los goles Ahí está España Mueve la pelota Y nos ponemos las pilas Para el segundo tiempo Chambito el arquero Lo dice allí Salvador arquero Pelota que malaria con ganas Sigue el peligro Después del rebarón ese Que patee nomás Bien ahí Para repeler el disparo Ahí va a meter el córner Lo despeja bien la pelota Sigue ahí Tapa el arquero y sigue Voy al seba Y el arquero que la detiene casi sin esfuerzo Carvajal Ojo con este juego lento Están invitando la presión Hasta acá ha llegado la cosa para el rival Bruno Fernández Ha levantado bien esta pelota Acá puede pasar algo ¡Viene ahí el arquero! La verdad Lo hizo de 10 Yago Aspas Laporte recibe Aymeric Laporte Nacho Calla Laporte Recibe Carvajal Oportuno en la recuperación de la pelota Va bien abajo Defender a Isaac el lateral Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo El cuadro portugués ahora con espacio por el costado Bien cortado el centro por Laporte La juega ahí cerca Bernardo Silva Bernardo Silva nuevamente Llegó Bernardo Bernardo Silva Para el delirio Adrenchada Para la audiencia Que disfruta de esto La pantalla de EA Sports Y acá volvemos a la repetición Del ataque ya contra el defensor Pobrecito Ahora te digo Este jugador es un fenómeno Porque mirá que tenían la defensa Todo por delante Y sin embargo consiguió convertir Siete goles Ya van a parar en algún momento Cinco a dos la pizarra Ahí la tienen Llevando la ventaja en el marcador Se dedican a pasear la pelota Moverla de un lado a otro Con calma Y hago aspas Y ahí se viene Tiene la chance Esa pelota que lleva de mí Y enhorabuena Fíjate Fernando Este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sabe todo Bernardo Silva No fue un buen pase De Bernardo Silva Miquel Merino En veinte minutos Se termina todo Inigo Martínez Ahí está Pedri José Gaya Miquel Oyer Zaval Le han prohibido Pasar nomás Bruno Fernández Guerreiro toma el balón Rafael Guerreiro Hasta ahí no más Llegó el peligro Se puede venir la contra Ojo Y ahora pedir taxi Para pegar la vuelta Parecía buena La pelota no llegó a destino Carvajal Y hago aspas Pedri que mete Una pelota Bárbara Gol Gol ¡Qué locura En el marcador Hay cuatro goles De diferencia Ahí tenemos señores El peligro Que deviene De un balón Bien puesto en profundidad Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol Otro gol más Y van ocho ya Seis dos La pizarra Quedan diez minutos Por jugar Escucharon Diez minutos Bruno Fernández El cuadro portugués Ahora con espacio Por el costado Danilo Pereira Resolve bien El arquero En la jugada Rodri José Gaia Gaia Rodri con el balón Con la pelota Carabastal El balón Para la porta Calla Yago Aspas Le llega Yago Aspas Gol Gol No detienen Esta masacre Fusbolística Por favor Que no lo apaguen Sería lo peor Que podrá ser Vamos a disfrutar Otra vez De estos pases Que hicieron Para armarnos La gran jugada La verdad Que es que Tienen sangre fría Porque la verdad Que tuvieron Una paciencia Espectacular Para romper Ese aparato Defensivo Y conseguir el gol Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado Registrado Se van a jugar Dos minutos más En el partido Carvajal Siluato final Y miren que hay que llegar A hacer partido En una cancha hostil En un ambiente En contra Este equipo visitante Salió con todo Hoy Realmente hoy El resultado No se les podía escapar Hicieron un partido Perfecto Y ahí tenemos El resultado De la sala De la sala Gracias por ver el video.